Ya hemos dado cuenta de alrededor de los 21 puntos principales de la reforma, no hay un veto total, eliminación al fuero y otras cosas por ahí, aunque para Morena sigue siendo, ahorita me decía Martín Matrecitos, una regresión, los dejan sin capacidad de maniobra y pues advierten que van a impugnar lo que han denominado golpe legislativo. ¿Qué opinas, Flor Ayala? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, nuevamente. Pues creo que ya hemos comentado las reformas constitucionales en tu programa, sin embargo, quiero volverte a recordar que desde el dictamen del 17 de julio no existe la legislación mexicana en ningún estado ni en la federal la palabra veto en ninguna de las legislaciones, en ninguna disposición jurídica de nuestro país. Es simplemente dar facultades al Ejecutivo para poder hacer observaciones sobre leyes y decretos, y en este caso lo que nosotros hicimos fue darle facultades al Ejecutivo para que pueda hacer observaciones mucho más clarificantes en tema de presupuestos sobre el procedimiento a seguir, como tú decías, con los tiempos que requieren, en cuánto tiempo puede el Ejecutivo tiene límite para poder observar, cuál es el procedimiento que cuando se devuelve al Congreso, y por cierto, déjame corregirte en este tema, cuando el legislativo, los diputados voten el presupuesto, la gobernadora tendrá facultad para observar, y si es votado por una votación superior, podrán accederse a esos cambios o a esas observaciones. Si no, el presupuesto se va a la reconducción, número uno. Y número dos, si no se termina de ponerse de acuerdo para el 31 de diciembre, se irá a la reconducción, que esa es una figura que ya existe. Y también la figura de la observación del Ejecutivo, lo único que estamos haciendo es definir el proceso, que yo creo que es muy positivo, pues porque tú y yo vivimos hace muchos años una reconducción que fue desastrosa para el Estado, sin tener clarificado el procedimiento y qué no puedes hacer. Entonces, creo que esto es algo muy provechoso para que no vuelva a suceder lo que sucedió con el presupuesto del 2012 en el Estado de Sonora. Y bueno, yo le... Y lo que dijo ayer Alfonso Urazo, que ha sido un golpe legislativo que lo van a defender por todas las instancias. Bueno, ya sabes la postura en que la reitera. ¿Qué les contestas? Pues creo que nosotros, así como él solicita que se respete la decisión de los ciudadanos del 1 de julio, en donde ha sido él votado para senador y hoy es el nobre electo, yo así igual le contesto, hay que respetar la voluntad de los honorenses del 2015. Ellos votaron por nosotros, ellos votaron por una mayoría también por nosotros, y somos nosotros legítimamente diputados hasta el 15 de septiembre, Dulce Alberto. Yo les pido respeto, respeto a nuestro encargo, respeto a la voluntad de los ciudadanos de la votación del 2015. Nosotros fuimos electos hasta terminar nuestro encargo y nuestra responsabilidad no termina hasta el último minuto del 2015. Y eso es lo que le pido, respeto, respeto por la ciudadanía que votó por nosotros, respeto a esos ciudadanos que creyeron en nosotros, y nosotros respetaremos las decisiones que tomó la ciudadanía el 1 de julio. Yo creo que estamos hablando en una forma de respetar las voluntades que es tan válida una votación del 2015 como tan válida la votación que tuvimos ahora este año, en el 2018, el 1 de julio. Y creo que así lo manifestó la ciudadanía. Y los comentarios que hizo el diputado electo Matrecitos, pues a mí me encantaría que pudieran estudiar o que pusieran sus abogados a estudiar las reformas constitucionales, porque en ninguno de los artículos que se han reformado, en ninguno, le quita facultades al legislativo para decidir sobre el presupuesto y para decidir sobre todos los asuntos que concierren en el estado de Sonora. Yo creo que es una falta de información, yo creo que no están bien documentados al respecto. Y en ninguna parte de estas reformas constitucionales se le quita facultades. Al contrario, se abren los diálogos para que pueda existir y que pueda haber política de la buena para que puedan dialogar, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Está abriendo la consulta a las dos terceras partes de los ayuntamientos, que creo yo que es una iniciativa que al contrario, Luis Alberto, beneficia a los ciudadanos, porque para una reforma constitucional vas a hablarle a más personas, vas a consultar a muchos más municipios, vas a tener el sentir de la ciudadanía en una mayoría. Y creo que eso es el hacer política. Y eso significa que vas a tener una opinión mucho más plural sobre las decisiones que tienes que tomar en tu estado. Desde el punto de vista de todo lo que se ha probado, que lo hemos leído, no hay nada que desmantele a Morena, porque sí se refuerzan los poderes. ¿Estamos de acuerdo? ¿El Poder Judicial, el Ejecutivo, los municipios? ¿Sí hay un reforzamiento ahí de facultades? ¿Estamos de acuerdo? Sí, tú le llamas reforzamiento a que el Poder Legislativo decida sobre sus... pueda tener autonomía como poder, porque es un tercer poder. Pueda tener autonomía sobre las licencias de sus magistrados. Yo creo que eso es darle autonomía a un poder que no lo tenía, como lo tiene ahorita mismo la Suprema Corte y como lo tienen otros más en el país. Yo creo que más bien es darle autonomía a un poder y estar refrendando el federalismo sobre la división de poderes. Yo creo que más que nada es eso. Le estar refrendando a un poder que tiene que hacer, así como el Congreso puede decidir sobre las licencias de sus diputados, y será únicamente el Congreso quien decida sobre las licencias de los diputados. No hay ningún otro poder que se intrometa en el Poder Legislativo para decidir sobre su Asamblea. Igualmente le estamos otorgando esa autonomía al Poder Judicial. Y yo creo que es benéfico porque estamos haciendo una real separación de poderes como lo mandata nuestra Constitución. Por último, le pregunto. ¿Esto que han aprobado no es endeble? ¿No se puede tumbar en controversia o en acción constitucional? Por supuesto. A ver, Luis Alberto, toda reforma constitucional aprobada en cualquier legislatura, ya sea en la federal de carácter general en el país o ya sea en el Estado, para todo el Estado de Sonora, la próxima legislatura tendrá sus propias facultades para hacerlo con lo conducente. Y si se quiere ir en controversia constitucional, tendrán ellos que decidir y tomar esa decisión. O sea, nadie le está quitando la facultad a la siguiente legislatura para que pueda hacer y decidir sobre el tema de las constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Y ya será la Suprema Corte quien lo decida. Y estaremos esperando si es que ellos traen esa línea. Lo que yo sí me extraña y sí se me hace muy incongruente es en ese mismo día estar escuchando un discurso del presidente electo en donde se respetan los tres poderes, en donde respetará la autonomía de los Estados y sus propias decisiones, en donde habla de un gobierno donde no va a tener palomas mensajeras ni alcoholes amenazantes, en donde habla de una pacificación del país y en nuestro Estado estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo una fracción de Morena completamente radical donde no está respetando ni siquiera la voluntad de su propio presidente electo. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Flor. Como siempre, se queda el espacio abierto y le daremos seguimiento a todo lo que hagas y de eso se trata de debatir y de cuestionar. Ahí está la postura de ustedes de lo aprobado. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Que tengan un bonito día. Igualmente, eso fue lo que ha dicho Flor Ayala del PRI.